Hola, buenos días. Hoy es miércoles 23 de septiembre del 2020. Hoy preparé unas ricas galletitas. Le agregué media taza de maseca, una taza de azúcar. Esta misma taza fue con la que me di todo, azúcar y las harinas. Le agregué tres huevos. Le pueden agregar más si quieren pero con tres. Color vegetal, una taza de manteca vegetal o si creen que les falta ustedes van a irle agregando más manteca. Media taza de avena. Yo la puse en el vaso de la licuadora para hacerla un polvito como harina, bien suave. Y también le agregué una taza, media taza perdón, de harina de todo uso, harina blanca de todo uso. Y la dejé en el horno, la estufa por 20 minutos. Quedan muy sabrosos. Si no les gusta el sabor a maseca, le pueden agregar solo la harina blanca de todo uso y la avena. A mí me gusta con maseca también. Quedan un poquito más suaves. Pero ya es al gusto. Ustedes van a ir agregando azúcar al gusto también. Ya después que salen del horno, les agregan canela con azúcar. También es al gusto. Si no quieren, no. Yo aquí le agregué unas grajeas y unos chocolatitos. Están bien, bien riquísimos. Ojalá les guste el video y las puedan preparar. Están deliciosas. Y como siempre, aquí la luna. ¿Verdad, Luna? Muchas gracias. Los preparan, ¿eh? Están bien sabrosas las galletitas. Y rinden mucho. Hasta luego.